Hola viajeros ahorradores, bienvenidos a las mejores terrazas de Sevilla os vamos a contar cuáles son las mejores terrazas de Sevilla las que tienen las mejores vistas y sobre todo las que son gratis las que podéis subir y simplemente hacer una consumición así que venga, empezamos con las mejores terrazas de Sevilla esta es la primera terraza, está en el hotel Emmet, está justo delante de la catedral está muy cerquita, bueno está en el centro, no cerquita, está en el centro y mirad que vistas más espectaculares, como curiosidad tiene piscina pero la piscina solamente es para la gente que se está hospedando en este hotel pero podéis subir y tomar una copa y tomar lo que queráis que además que los precios están muy bien viajeros, la ciudad de Sevilla la siguiente terraza la encontraremos en la calle Segovia número 6 y preparado porque esta terraza es pura vida ¡Gracias! 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 Bueno viajeros, ya habéis visto que este hotel tiene una terraza espectacular la piscina es de pago, pero lo que es la terraza y subir y tomar algo es totalmente gratis pagar la consumición pero está muy bien ahí las vistas no me diréis que no son de las mejores vistas de Sevilla así que venga, vamos a por el siguiente La siguiente terraza que os voy a enseñar la encontréis aquí en el hotel Inglaterra está justo enfrente del ayuntamiento de Sevilla y tiene una de las terrazas con las mejores vistas de la ciudad así que venga, vamos a visitarla Mirad que vistas tiene la terraza del hotel Inglaterra Increíble lo bonito de esta terraza es que tiene vistas prácticamente a toda Sevilla prácticamente a vista de dron podríamos casi decir Mirad que vistas ¡Guau! ya veis que no mentimos, las mejores terrazas de Sevilla y lo mejor la entrada libre solo apagáis el tema de la consumición y lo que queráis tomar venga, vamos a por el siguiente vamos a ir a la última de las terrazas que está aquí en el hotel Convento de la Gloria se llama La Fortísima, es una terraza con unas vistas espectaculares de la Catedral y de la Giralda de Sevilla así que venga, vamos a verla porque es la última y vais a ver que es espectacular ¡Suscríbete al canal! Bueno, desde esta última terraza desde La Fortísima nos despedimos ya habéis visto que son las mejores terrazas de Sevilla las vistas son espectaculares y esta última desde luego que tiene para mi gusto la mejor vista de la Catedral y de la Giralda de Sevilla así que no dudéis en pasar el final del día de un día de viaje, un día de calor pasadlo en alguna de esas terrazas porque lo vais a pasar muy bien y es una forma distinta y es una forma de contemplar la ciudad que no todo el mundo la conoce así que nada, como siempre os decimos, suscribiros al canal y os esperamos con todos los vídeos de terraza, de los barrios de Sevilla, de las actividades tenéis una guía completa de la ciudad ¡Hasta el próximo vídeo, viajeros!